Cuando una herida no cierra de manera natural, los médicos deben suturar. El fin de una sutura es volver a unir aquello que se ha separado para favorecer la cicatrización. Esta es la metáfora que inspira a Sutura, la vida después de un accidente. Propuesta de danza contemporánea de la compañía Ballet Ensamble de México. Creada y dirigida por Verónica González, esta apuesta muestra una catarsis coreográfica a través de una potente reflexión sobre la vida de tres bailarines que han sufrido algún accidente de manera individual. ¿Cómo sobrevivir una ruptura física que impide ejecutar aquella actividad que le daba sentido a la propia vida? ¿Cómo sobreponerse a las heridas emocionales que derivan de los sueños truncos y el esfuerzo evaporado? Sutura, la vida después de un accidente, es una puesta en un acto que atrapa a su espectador desde el primer instante y lo lleva a un viaje sin retorno, donde la única posibilidad para seguir adelante debe brotar de las entrañas mismas de la asimilación de la experiencia y la autorreconstrucción del espíritu. Esta apuesta en escena deja al descubierto la sensibilidad de Verónica González para traducir mediante el cuerpo en movimiento una serie de emociones que pueden contactar con cualquier ser humano que alguna vez haya sufrido una pérdida. A través de la precisión de tres escenas que conforman esta propuesta, la coreógrafa deja al descubierto la maduración de su trayectoria como bailarina y docente de esta bella arte. Sutura, la vida después de un accidente, formó parte de la temporada Danza Libre 2018, que organiza el Centro Cultural Los Talleres en el centro de Coyoacán y que llegará a su fin con otras propuestas el 3 de junio.